¡Familia, muy buenos días! Gracias por amanecer con nosotros esta mañana, donde sale el sol y esta mañana la intención es defiende tu alegría. Defiéndela de la rutina, del escándalo, defiéndela de las ausencias, de las infamias. Defiende tu alegría como un principio, defiéndela como un destino y como un derecho. Esta mañana estamos contentos, estamos alegres, porque además es el cumpleaños de alguien muy especial para esta familia, ¡Manuelito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que te queremos y te vamos a festejar hoy! ¡Un aplauso a los amigos!